Me parece que vos me estás vendiendo humo Si comí de vos me parece que estoy sufriendo de subconsumo Porque es pura mierda la que vos me estás ofreciendo Para mí que no estás llegando, solamente esa vez transumo Ah, tenés razón, no estoy llegando, ya llegué hace rato Así que vos mejor que te calles, porque este va a hacer tu asesinato Vos me parece que no le pegaste en tu vida las bases y platos Entonces por más que vos grites, a mí no me importa, no creo que pase novato No me importa, vos sabés que te apuñalan Yo no le pego a los platos, los parto contra tu cara Los hago mierda de una siempre contra tu cuerpo Por eso cuando lo fluyo, hijo de puta, salí muerto Ahora te voy a lastimar, seguro que vas a quedar como lasca Pedido como el piso y con el pecho frío calasca Vos que decís tarado que me vas a apuñalar No me importa, yo soy un animal, Hannibal Solamente con mis manos me basta No, yo no soy un fiasco, vos sos un fraude Seguro que ahora te meto el chorasco y lo suben a cum laude Para que toda la gente lo mire, mirá como la gente me aplaude Seguro que en esto vos ya voy a hacer que delires en este baile Pero vos ni en pedo vas a hacer que yo delire Cuando te gane, suben a YouTube como ganarle a giles Es un tutorial entero de cómo hacer esta mierda De cómo ganarle a giles y darle para que aprendan Ah, por favor, mi rima te arrasa Que hablas de videos de YouTube si yo tengo varios Y vos no saben que rapean ni siquiera en tu casa Y eso sabemos que es verdad Así que te gano con sinceridad No te gano ni en pedo Pero así vuelo como la NASA Ah, qué bueno que vos no estés admitiendo Porque cuando yo te mato solamente vos vas viendo Que se te hace difícil toda la carrera a la meta Porque tengo las rimas completas que enseguida te están prendiendo Ah, vos no me estás primiendo, yo te quemo, fuego Ves, estás advertido, mejor que te vaya muy rápido Porque ahora yo gano este juego, sí, me parece divertido Que vos sos el EMI y ahora yo no te temía Vos que vos no sos el EMI en sí Después de esto solamente sos un EMI deprimido Ah, pero vos decís que no me temés Yo te mato enseguida este mes Sabes lo cual temer, te estoy sacando del poder Vos ya me vas a lamer El, la musa que hace me fall que arajo me Última Ah, obvio que yo te detestaría Querés ganarme, no, este suena real Se me cortó la base, no importa, igual yo te mataría Vos seguís ganando, practicando pa' ganarme en este mes Pero el rival que acá tenés te gana en este día Réplica, sí Réplica 4x4, 4x4, 4 atrás Que por más que yo esté subiendo Vos te estás dando contra el cemento Vos que hablas no tenés consuelo Me hablas de duelo, gana el que saca el rap Va más rápido y vos rapeás muy lento Pero lo que decís para mí que no lo entiendo Porque mi rap bien pedo Yo a vos te lo vendo Porque me estás hablando de que estoy pisando el cemento Claro, lo estoy pisando y de él voy aprendiendo Nah, por favor, ahora yo dejo roturas Y te gano con estructuras en tu tierra Vos me estás vendiendo, pero joven que estás viendo Vos nadie te compra, como tus piernas se fracturan Mis piernas no se fracturan Solamente se fractura el pumpa Cuando te mando a la tumba Cuando voy demostrando líricas rotundas Vos en la rotonda vas llorando con mi tunda Matame lo que quieras, yo voy a seguir rapeando Yo soy una fiera hasta en el inframundo Vos a tu clase de historia anda estudiando Porque después de esto quedás en el pasado nauseabundo Última Yo no quedo en el pasado Quedo en los anales Mi victoria está marcada, más marcado Porque queda en la historia Queda la fecha, está hecha la mierda que estoy soltando Tiempo, aplauso para la réplica Decisión del jurado en 3, 2, 1 Pasa, réplica de nuevo, corta bigote Corta bigote, acota gana 4, 4, 4, 3, 2, 1 Tiempo Después de esta mierda vas a quedar listo Porque te voy a fumar muy fácil como un pisto Estamos hablando de que la batalla costó Pero ahora me simplemente subo el listón Te dejo del árbol colgado como un lemur Mejor que me temas, Emi Ahora yo saqué más temas, Emi Tío, un rap que a vos te asusta Que en este capítulo voy a hacer que mueras como Kenny Vos me hablas del lemur, también vos de tus temas Vos sos el lemur en la cara, ya mi flema Te la tiro de frente, te tiro la flama Me puedo trancar pero no me importa, pa' la cama Ah, vas pa' la cama Se te quiebran las patas, no Ni siquiera estoy pensando contra este garrapata Sos o solo estoy fluyendo y vos sos sos o sollando Mientras ves que estás perdiendo y este ni siquiera empata Ah, yo no soy la garrapata Pero cuando agarro el beat siempre te ejecuto No son, hablo siempre de la garrapata Pero pa' coger este solo agarra putos No, por favor, mi rima detona como bomba No sos una garrapata pero ni chupándole la sangre al hito pasas de ronda Por más que vos vengas y se la mames Seguro que voy a demostrar que en esto mi rima ya suena redonda No chupo sangre, solamente me desahucio Vos chupas sangre, también sos vampiro lácteo No, yo no caigo, seguro que estos raperos inferiores Quieren ganarme pero suenan menores Yo no me caigo, soy como Vladimir Drácula Y rapeo así desde tiempos anteriores Ah, yo no sueno menor cuando te mato Hijo de puta, sabés que enseguida peto la sala Yo no sueno menor, solamente soy la escala Menor, el sí menor que ya te apuñala ¡Tiempo! ¡Aplausos para la bandacha! ¡Decisión del jurado! ¡En 3, 2, 1! ¡Pasa Emi! ¡Aplausos para el barrio también!